Además de ser una de las parejas más estables del espectáculo, la pareja cumple años con cuatro días de diferencia. ¿Claudia Álvarez el 6 de octubre y Billy Robsar el 10 de octubre, coincidencia o destino? Para festejarlos como se debe, la pareja viajó con un grupo de amigos a Chicago, donde la pasaron de lujo. Gretel Valdés fue una de las amigas que acompañó a Claudia y a Billy en este festejo tan especial, de hecho, en su Instagram les dedicó una palabras, todos los días toda la vida símbolo de mareo corazón rojo los amo feliz cumpleaños arroba claude alvarez o arroba virobsar tarta de cumpleaños colisión corazón rojo apostrofe punto robsar también le envió un mensaje a su esposa con una divertidas fotos de cuando eran unos niños, apicumpleto us. Mi amor hermosa, siento que hubiéramos sido muy buenos amiguitos compartiendo cumpleaños desde chiquitos. Almohadilla eres mi todo almohadilla toda la vida todos los días almohadilla lo robsalvarez apóstrofe punto por supuesto, Álvarez no se quedó atrás y también hizo lo propio en sus redes sociales. Feliz cumpleaños a nosotros o os amor, que sigamos con esta vida juntos tan hermosa, rodeados de gente maravillosa pero siempre juntos. Te amo. Almohadilla cumple robsalvarez almohadilla mi cumple almohadilla tu cumple apóstrofe punto por lo que vemos este cumpleaños además de diversión pura, también significó un reto, pues la pareja corrió el maratón de Chicago, siempre hay un deseo que te arrastra y una comodidad que te detiene, para qué te vas a arriesgar, te dices, pues porque tras el reto que está frente a ti se encuentra la vida que siempre has soñado. Por eso, 42 kilómetros 195 metros arroba chimaratón almohadilla Chicago maratón, comentó la actriz en Instagram, almohadilla cumpliendo sueños almohadilla mi cuerpo no es basurero no cabe duda de que fue un cumpleaños lleno de emociones y retos, sin olvidar la diversión. Más noticias en MSN, las parejas famosas que más tiempo llevan juntas. Fuente.